Fui yo chico, trece años menos, diecinueve, primero en Canasí, ¿no? Ah, no fue en la rotilla? No, no, la vida la primera era en Canasí, poner unas boya, porque en Canasí tú tienes que cruzar un río. Es como una islita donde todos los frikis, hippies van, ¿entiendes? Toda la comunidad esta media que loca. Tienen que ir un día de su vida, tienen que ir, es como un ritual. Y entonces la idea era poner boya por el río, pasar un cable y ir hasta la playita y ahí hacer la cosa. Hasta que Michel dijo, no, mira, yo tengo un lugar donde vive algún chamaco que tiene electricidad, tiene todos los amigos de una familia que vive ahí que son sus amigos, ¿no? Ya, un rotillo original, ahí en Santa Cruz del Norte. Y ahí empezamos a hacer la cosa, ¿entiendes? Empezamos a hacer... Ya, todo salía del dinero nosotros, del bolsillo, del alquiler de las cosas. Pero empezamos con un bafle, un estrodo y una luz negra. No nos veía, no se veía más nada. Un bombillo para ver la música y ya, no había más nada. El VJ. El VJ. ¿Cuándo hubo el primer proyector con VJ? Sí. No, eso fue hace poquito, ¿eh? Sí, 2003, 2004, más o menos, es cuando empezó la cosa. ¿No? Por ahí. Ah, man. 2003, 2004. Nunca conocíamos, porque teníamos plantas eléctricas. Ah. Pero ahora se iban a alquilar las plantas y parece que de arriba mandaron a decir que... Las plantas, de que se alquilaban las plantas, los ahorcaban. Y tres, cuatro días antes del festival o una semana, no había plantas. La gente que alquilaban las plantas se echaron para atrás. No, porque ellos quieren controlar la corriente. ¿Qué es lo que ha pasado? Es eso, ¿no? Es eso. Bajar el voltaje. A mí no me cada duda que es eso, hasta que no me prueben a mí, lo contrario. ¿Eh? Aquel año del documental de Dirker se canceló, al final se supo por qué. La rotilla fue el último año. Se canceló porque tenían miedo de tanta delumeración de gente. Al otro año. Ellos prometieron hacérnoslo la semana siguiente de haber programado él. Estábamos ese día, nos dijeron que no, que la próxima semana, para guardarlo todo... Pero al final no pasó. Nunca, no vimos ni al que nos prometió. Ni al que lo prometió. Ni lo vimos. Ahí al final de la película dicen. Nunca apareció. Tuvimos al comando ese donde iba y nunca apareció. Porque hay un corte del director, la película de un corte del director, ¿cuál película tuviste? El corte del director o la... El Dancefloor Caballeros. ¿Pero qué película tuviste? ¿El corte del director o la versión del DVD? El corte del DVD, yo lo vi del cine, no sé. Busca el corte del director que es un poco más... Un poco más amplio. Tenés que decirle, Edith, es hacer la segunda. Y hacer gira por provincias que no ha llegado esta música. Que yo sé que no ha llegado. No se ha desarrollado. Como Ciudad de Ávila, como Guantánamo. Nunca fuimos. Ahí a esos lugares nunca fuimos. Como Baracova, como Baracova. No se sabe si hay o no. Ya hay mucha más soltura con la información, ¿no? Pero... Pero igual... Igual en esos... ¿Dónde fue la idea? ¿Cuál idea? En Colonia. En la escuela. Tomamos un porro y yo le digo, Dirk. No sé qué. Y lo cogí en serio, ¿eh? Todo era un arrebato, todo era... No sé cuántos meses hoy. Ya tengo el presupuesto. Ya tengo todo. Y Brasil. Brasil, que... Es un trato de tiempo. Una tremenda banda. Tremendo piquete. Dame el beso. Un kilo, un kilo. Dame los besos. Ah, ya, ya, ya. Oye, chabaculo. Vamos a morir. Quedan diez segundos. ¿Qué dices? No sé, morir. Voy a subir a tirarme una inyección y a... Y a... A desayudar. Es un cero. Eh, por acá. Por allá está. Por aquí. Para nada. Es una ilusión óptica. Gracias. 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 Todo con la adaptación nuestra. Este es el carte. Te voy a dar una cerveza. Ese es otro el sañón. Tú mueves cebada. Y tú qué haces por aquí? Yo soy técnico. ¿En qué trabajas? En la arena. Y hubo problemas ahí, algún problema técnico, ¿no? Estás sufriendo. Estuvo fuego, pero se resolvió después. Corrimos, fue electro. ¿Y de atrás? El atrás ya se acabó, hace una hora, una hora y tanto. Sí, creo que ahí sí es música. Aquí sí. Llevamos para la fiesta. Me saca el suelo. Y ya está bueno más. Yo voy a estar tirado... Durmiendo, abajo. Abajo del escenario. Claro, claro. Es el mejor lugar de... Como todos los técnicos, ¿no? Mucha bulla. Tengo cinco ediciones, dos días. El año pasado. El año pasado. ¿Tú cuántas llevas? Dos. Sí, cada... este año está mejor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque no está, no está totalmente igual. Porque le faltan cosas, faltan, faltan cosas que... Dieron los carnavales. Dieron los carnavales. Dieron los carnavales y hay cosas que nos faltan juntos, que deberían estar aquí, que están en los carnavales. Ajá. Y han hecho muchos cambios. De equipo. De equipo, sí. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Hasta luego, no se espera el café. Yo, luego paso ahora aquí. Hasta luego, al final. Ya está. Si esto, no hay nada. Mira, me pongo en el glimpse. Mira, estamos listos. Estamos listos. ¿Eh? Estamos listos. Ya me está dando el hipotón. Mira, toma. Pero vamos a tratar de irnos para una zona franca. Porque ahora mismo nos revieron con ustedes. y la responsable de usted soy yo. ¿Allí? Sí, en micrófono, en cámara, ausente. ¿Tu primera sesión de DJ en Cuba? En Cuba, pues, la verdad que fue bastante interesante. Estuvo bueno. Salud. Salud, me da hipo. Pero no sé por qué hubo un problema de electricidad y... Hay que aclararse. Y no puede terminar. El consumo de energía ahora mismo está muy bajo. Es decir, antes habían cuatro stage, ahora hay cinco stage. Y no alcanza. Antes existían las... Momentito. ¿Cómo es que se llaman estos carros que te dan energía la...? Los generadores. Antes existían los generadores, ahora no... Grupos de electrógenos. Y ahora no los tenemos. Ahora nosotros contamos con la energía que está aquí en la localidad. Es decir, que es pequeña y... Lo único para mí, pues, fue muy interesante tocar aquí en este país, en Cuba. Porque es el único festival que se celebra en Cuba. Es una vez al año y... Sí, de música electrónica. Y lo montan bastante bien, ¿no? Hay tres diferentes stage y... Fueron 10.000, este año se esperan 15.000. Y la verdad, bueno, no hay más que ver, ¿no? No hay más que ver la gente, los diferentes tipos de stage y... Está bien. Me da hipo, güey. Me da hipo. Increíble, yo llevo sin dormir. Es el miércoles. Refrescándose. Andela. Estas horas, ya vas a dormir. ¿Eh? Ya vas a dormir. No. Vas a continuar la fiesta. No, la uva a la garrigo para ahora, que ven el sol, güey. A ver el sol nacer, ¿no? Sí, salí, salí. Es el callejeros. Caen problem. Caen. Caen problem. A ver, buenas noches. Buenas noches. Rotilla, festival, ¿no? Participamos, participamos. Diego, encantado, participamos. Nacho. Entonces, con esta tercera que vengo. ¿Qué es la vez? Vengo para mí por la primera, por lo menos. ¿Sí? Realmente, esta está fenomenal. No, si, a acá mismo. Pero la que más me ha gustado a mí es la primera. ¿Por qué? Además, la primera fue en el 98, ¿no? Si no me equivoco, fue en el 98. No, no, no. Es las rodillas que ellos conocen, hace tres años. Ah, ok. La primera de ellos. Realmente, yo vengo desde la Red Bull. La primera que se nombró a Red Bull aquí fue en el 2006. No, yo sé que no es rodilla. La primera que se nombró a Red Bull fue en el 2006. O sea, lo vea, yo lo no me confío en la playa. Pero el revío, mi abuela. Esto está sabroso. ¿Ustedes están durmiendo en una casa de campaña? ¿Cómo ves las habitaciones? ¿Qué está la habitación? ¿Qué está la habitación? ¿Qué está la habitación? Lo mejor, lo mejor. ¿Vos volamos, Miguel? ¿Había está volviendo. Hay fiesta, ¿no? Sí, hay buen ambiente, buenas mujeres. Bueno, buenas joyas, eso me vale. Está bien, ¿no? Playa, música, está todo completo, ¿no? ¿A qué hora se van a dormir hoy? No, yo no voy a dormir. No. Esto es de hecho medio tomar. ¿Sí? ¿Qué tomáis para no dormir? Bueno, cerveza. Cibón, cerveza, humo. ¿Hay alguna sustancia que se pueda tomar aquí en Cuba que sea legal y que te pueda mantener despierto? Es cierto, porque yo he oído que os metéis cafeína por vena. No, no, no. ¿Te lo he oído, no? Cuídate de cafeína por vena, yo tomo lo que yo quiero. Fíjate eso. ¿Sí? La tina es legal, pero tomo lo que yo quiero. Ok. ¡Vaya 2010! ¡Aquí estamos grabando! Al tipo que lleva el trípode. ¿Y tú qué haces ahora aquí con un trípode en el hombro? Recogiendo que estamos recogiendo del... Del proyector. Del proyector. Pues ya llegó el día y ya se acabó la proyección, ¿no? Hasta toda la noche. ¡Vaya, poco! ¿Pero quién es? ¡Mañ, ya, uno, dos y tres! ¡Eh, eh, eh! ¡De pie! Mira, Rotilla, lo mejor del mundo. Lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Rotilla. Rotilla 2012. ¡The best! ¡The best! ¡The best of the fucking best! ¡Chula the fucking best! ¡Yeah! ¿Rotilla? ¿Rotilla 2000? ¡Ah, 2010! ¡2010! ¡Y que siga! ¡Y que siga! ¡Y que siga! ¡Ay, 12, 13, 14! ¡Porque Rotilla! ¡Rotilla es una vez al año, pero Rotilla es la más grande! ¡Es la más grande! ¡Obbya de los rin party! ¡The fucking best! ¡Festival! ¡It's the fucking best festival in the world, man! ¡Oh, yeah! ¡You know! ¡You know, yeah! ¡You can't understand me! ¡Sí, of course! ¡Oh, God! ¡Yeah! ¿Estás en español? ¡Sí, of course! ¿You can't speak English? ¡No! ¡Español, mejor español! ¡Rotilla! ¡Es rodilla! ¡Me encanta rodilla! ¡Me encanta rodilla! ¡De todos los años! ¡Hay ajeva! ¡No hay ajeva! ¡Es rodilla! ¡Me encanta rodilla! ¡Cuántos años llevas acá! ¡Aca! ¡Cuatro años se iba viniendo! ¡Cuatro años! ¡Cuatro años se iba viniendo! ¡De vera! ¡De vera! ¡Rotilla es lo mejor! Para ustedes que yo se lo diga! ¡Aca! ¡Borrantera! ¡Tremenda! ¡Tremenda borrantera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no va a morir! ¡No, no va a morir! Aquí los 3 durmiendo... Ya está cansado... ¡Rotilla! ¿Rotilla? ¿Qué pasa con Lotilla? ¡No, no! ¡Eh, Lotilla! ¡Lotilla te levantilla! ¡Levantilla! 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 De botilla, de botilla. De la bella Italia. Que lo que más que tiene este país loco es rotilla, tío. ¿De dónde sos vos? ¿De dónde sos vos? Aquí loco de aquí, de Cuba, loco. No me jodas. Porque te voy a estar modiendo. Poyate y déjame, hombre. No me jodas, no te gaches. Miren, salte, miren, salte que no vuelve. Que no vuelve. Hay sexo al vivo aquí. ¡Sexo al vivo en rotilla! Ella está en rotilla. Está rotilla. Espera, espera, espera. Aquí está aquí, aquí está. Aquí está Rotilla Festival 2010. Y tú que rotillas, ¿eh? ¡Todo bien, bien! ¡Rotilla, rotilla, rotilla! ¡Rotilla! ¡Rotilla! ¡Tortilla! ¡Ahí estás! ¡Cobes! ¡Primera vez! ¡Primera palabra! ¡Primera palabra aquí! ¡Primera palabra! ¡Primera palabra! ¡Rotilla! ¡Lo máximo! ¡Cuba libre! ¡Cuba libre! ¡Tuto Vene! ¡Tuto Vene! ¡Tuto Vene! ¡Tuto Vene! ¡Tuto Vene! El portero de Real Madrid Casillas Viene la semana esta que viene Si viene uno un fin de semana ¿Tú sabes por qué Real Madrid no puede comprar a Messi? Porque vale mucho dinero Demasiado, mejor del mundo El Mundial no metió un gol